Eo, ¿sabes hacerte escuchar? ¿Tienes talento y quieres demostrarlo? ¿Te gusta Lotec y quieres probar nuestros productos? Si eres fan de Isus, ha llegado tu oportunidad. Queremos que tú nos ayudes a presentar nuestros productos. Que buscamos alguien que comunique y que transmita, que tenga talento para contar cosas. ¿Te animas? Te muestra en medio minuto que eres el probador ideal de nuestros productos. Te convertirás en protagonista de Isus Searching Talent. Graba tu presentación, súbela a YouTube y participa en nuestro concurso en Facebook. Eres hasta el 28 de febrero. No pierdas el tiempo y que gane el mejor.